Me quedo solo La concha La concha, cabrón Projibancos, sean bienvenidos a un nuevo video Ya estamos dentro del Estadio Acro Hoy Chivas visita, perdón Recibe a San Luis En la cual ha sido una semana O apenas va un día De un hecatombe que se avecina En el conjunto roto y blanco El cual es el fichaje dormeño Y todo lo que eso ha traído En polémica De que si es mexicano al haber nacido acá Pero representa a Perú Y en todas En Transfermat, en FIFA En muchas plataformas Aparece como nacionalidad Peruana A pesar de haber nacido en México Entonces todo eso Se ha vuelto una revolución Nosotros estamos aquí en el Estadio Veamos qué es lo que sucede Eso sí Se los avecina Y se los digo Va a haber una pésima entrada En el estacionamiento Hoy les puedo decir Que me pude estacionar Hasta adelante Hasta adelante siento Que en otros partidos Me tocaba casi fila Cuatro, cinco o seis Hoy estoy en la primera fila Se avecina Una entrada Muy, muy, muy Tenebrosa Era de esperarse Pocos refuerzos No más bien No más uno Y de ahí en más Absolutamente nada No vengo solo Hoy no vine acompañado De la que siempre Ahorita les voy a mostrar Ahora a quién nos trajimos Porque simplemente Me sobraba un bono Y no quería que se desperdiciara Entonces Dándole la vuelta Se la muestra Aquí la tienen Señores La señorita No sé qué hace con esa camisa Si todos sabemos Que le va al Pachuca Así es Melichuca ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Yo sé que la saqué De la cama prácticamente Pero ¿Cómo se encuentra? Bien Pero Con una expectativa muy baja Para este partido Ya que Lo de Juárez No fue Nada bueno Y pues de San Luis A ver con qué Nos Nos sorprenden Y el tema de Ormeño ¿Qué te parece? Ay Dios ¿Qué tímeres? Prefiero No meterme En mi casa Muy bien Ahorita vamos A meternos Al museo ¿Para qué? No sé Simplemente Nos vamos a meter A ver si nos invitamos Al señor Rocco Porque hoy Simplemente No me lo tope En la entrada Yo creo que Ha estado haciendo Su trabajo Señores Nos encontramos Con los estatutos Del rebaño sagrado No tuvieron La osabilidad De quitarlos Ni nada Creíamos O pensábamos Que iba a pasar Debido a lo de Ormeño Pero bueno Aquí están También el museo Los estatutos Para que ustedes Lo ven Arrancó este primer tiempo Bueno señores No pasó No pasó absolutamente Nada más En la explanada Ya estamos aquí Veamos cómo Nos depara Este primer tiempo La verdad Muchos cambios En el once inicial Y bueno Ya saben que Me piden muchísimo Si se suscriben Y dejan un comentario Un like Una mentadita de madre Es bien recibida Y activen Esa campana Para que les avise En cuanto suba Un nuevo video Sin más Los dejo Con este primer tiempo Me quedo solo La concha La concha La concha Cabrón Termino señores De este primer tiempo En el tiempo De compensación San Luis Anota el primero De la tarde Y creo que El que se termina Equivocando Es Miller Se termina resbalando No es mucho Nomás Y espero que Realmente Sucesión Al término De este primer Encuento Jorge Blanco Ya arrancó Este segundo tiempo A ver si viene Alexis Vela Alexis Vela Nada señores Ya arrancó Este segundo tiempo Ya saben Lo vamos perdiendo Uno cero Lastimosamente Al final Del primer tiempo Nos encajaron Ese gol A remar Contracorriente Con esto Chivas Que estaría poco Nada Si De nás Y dominar El encuentro Para que al final Se terminen Anotar un gol Pero bueno Quedan 42 minutos Me agrega el árbitro Y veamos como Tres gol Y veamos como Tres gols Y veamos como Tres gols Y veamos como Tres gols Matom Las mejoreselungas Lo mejor segundos Como Tres gols Matom Nosوم Tres gols Bueno, el bar decidió anular el gol y esta madre se escuchó como si hubiera caído un gol a favor de Chivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!